Tercero del 2, Emperador Juan, cuarto del 4, Hyatt Wall, quinto del 5, Fuerte Señal, sexto del 6, Jolly Point. Inmaculade, fue criado en Fasanda Mondesir Limitada, StudSJ, cuidador Carlos Mazara. El jockey, Pablo Falero, carrera ganada por un cuerpo y medio. Del segundo al tercero, dos cuerpos y medio, el tiempo empleado, dos minutos, diecisiete segundos, dos sesentésimos. ...el clásico comparación. Asume la vanguardia por el lado interior de la pista el 3, Fusica, y por fuera lo hace el 4, Hyatt Wall. ...que empareca el puntero, rápido lo sale a buscar por fuera el 5, Fuerte Señal, van a pasar por primera vez frente al disco. El número 5, Fuerte Señal, con Mario Fernández en su silla, les tira cuerpo de ventaja el número 4, Hyatt Wall, con Jorge Ricardo. Por dentro lo hace el número 3, Busy Gay, con Mario Leyes, este precede por medio cuerpo al 6, Jolly Point. ...con el jockey Jorge Vallejos, más atrás el 1, Inmaculati, con Pablo Gustavo Falero, cierra la marcha el 12, Imperador Juan, con Facundo Aguirre. Los competidores que intervienen en esta séptima carrera van a ingresar a la recta opuesta, sin variantes, el 5, Fuerte Señal. ...cuerpo de la ventaja sobre el 4, Hyatt Wall, que sale a buscarlo nuevamente y ahora por fuera. ...abrigados tablas se mantienen en el 3, Busy Gay, a dos cuerpos apareados, abierto el 1, Inmaculati. Por dentro lo hace el 2, Imperador Juan, y entramos el 6, Jolly Point, estos tres competidores cerrando la marcha. Enfrentan ahora los 1.200 metros, se acorta la distancia, es el 5, Fuerte Señal, medio cuerpo de la ventaja sobre el 4, Hyatt Wall. ...a cuerpo y medio junto a la empalizada, viene esperando el 3, Busy Gay, a cuerpo y medio por fuera, se viene arrimando ahora el número 1, Inmaculati. Al pescuezo por dentro queda el 2, Imperador Juan, a dos cuerpos, cierra la marcha el 6, Jolly Point. Van a enfrentar la demarcación de los 800 metros, el número 5, Fuerte Señal, de la cabecilista Donia Amalia de San Juan. Pequeña la ventaja sobre el 4, Hyatt Wall, de Busco Récord. A cuerpo y medio por dentro sigue esperando el 3, Busy Gay, de Video Show, más abierto gana terreno el 1, Inmaculati, SJ. Cota a dos cuerpos y medio sigue cerrando a marcha el 2, Imperador Juan, de Marimar. Los competidores se aprestan a abandonar el coño y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, luchando por dentro del 5, Fuerte Señal, por fuera el 6, Hyatt Wall. Por el lado interior de la pista espera, paso del número 3, Busy Gay, se viene arrimando el 1, Inmaculati. Abierta la carga del 2, Imperador Juan, descuentan ahora los últimos 280 metros para el disco, por fuera Inmaculati. Por dentro el 3, Busy Gay, se trenza de lucha, pequeña ventaja para el 1, Inmaculati. Sigue entrando fuerte por el lado exterior de la pista el 2, Imperador Juan. Van en busca del disco, el número 1, Inmaculati, conducido por Pablo Gustavo Falero. Con ventaja sobre el 3, el 2, el 4, el 5. Desconectado a 62 cuerpos, cierran a marcha el 6 y cruzaron el disco. Desconectado a 62 cuerpos, cierran a marcha el 6 y cruzaron el disco. Dividendos por el 1, ganador, 4 con 35, a segundo 1 con 90. Por el 3 a segundo 1 con 45, la exacta 1, 3, 21 pesos. Imperfecta 1, 3, 9 con 90. La trifecta 1, 3, 2, 45 con 95. La apuesta doble, 4, 1, 118 con 30. El triplo, 5, 4, 1, 498 con 20. Enganche de la apuesta triple, 15 pesos. Territorio. Tengando. Versículo 10. Atención al propietario de la camioneta Peugeot color verde patente DGP 741, Peugeot verde patente DGP 741, presentarse con urgencia en el lugar que la ha dejado estacionada. Atención al propietario de la camioneta Peugeot verde patente DGP 741, presentarse con urgencia en el lugar que la ha dejado estacionada. Atención al propietario de la camioneta Peugeot verde patente DGP 741, presentarse con urgencia en el lugar que la ha dejado estacionada.